Sin mucha pompa y a las afueras de la dirección de atención a partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, María Cristina Ordóñez Llanos fue presentada como la fórmula presidencial de Pedro Reyes. Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos pa' la casa, que sube la escalera, que metes en el cuarto, que acuérdate en la cama, que quítate la ropa, que bañate Manuel, con este frío. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. ¡Olé! ¡Ay, me quiere gobernar! ¡Anda! ¡Ay, me quiere gobernar! ¡Sí, no! ¡Ay, me quiere gobernar! María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.